Diana, muy buenas tardes, tú eres la encargada de fitness aquí en la Gustavo Madero, nos puedes platicar un poquito cuánta gente va a participar. Ok, muy buenas tardes, les vamos a estar esperando muy gustosos este próximo 18 de mayo a las 5.30, no lo olviden, las 5.30 es la cita. Va a ser una experiencia muy emocionante, muy bonita, le contamos con la participación ya registrados con fequitinos en mano de alrededor de 500 personas, incluyendo 81 profesores de diferentes marcas, lo mejor de la Ciudad de México, Toluca y del Estado de México, aquí mi amiguita Niki. Bueno, pues contamos con profesores de alta capacidad, todos certificados profesionalmente y bueno, de diferentes marcas, incluyo que ahorita vienen marcas dentro del evento que próximamente estaremos presenciando y bueno, con toda la actitud, con toda la buena vibra, los estamos esperando, esto es con motivo de erradicar justamente la desigualdad en México, la desigualdad entre hombres, mujeres, niños y demás. Que todos tengamos un acceso a el deporte, que erradiquemos justamente la cuestión, que no tenemos el recurso para poder asistir a un evento, este evento es totalmente gratuito para los profesores, también para las personas que asistirán. Y bueno, muy gustosa de la invitación que tuvimos por el profesor Fernando de la Fundación, esto es para mí una gran experiencia, veníamos haciéndolo con las megaclases de Zumba, esta es una experiencia para mí, en lo personal muy, muy emotiva, y qué más, esta ocasión enfocarlo en grupos indígenas, que es también parte fundamental en mi vida. Mifer, coméntanos al respecto. Pues la verdad, me da mucho gusto estar aquí hoy en día en Zumba Madero, llevando a cabo esta entrevista con la profesora, y la verdad, comentabas hace rato de la participación, imagínate nada más, ya que se han formado 500, 500 personas que vengan aquí a la ciudad y que estén participando, de verdad ya es un logro bastante grande, ¿no? De verdad, muchísimas gracias profesora, muchísimas gracias profesora, porque la verdad, la participación, hoy en día, recordemos, la Olimpíada Nacional Indígena es para todos, aquí se incluyen a todos, no se incluyen, se incluyen a todos, todos los que quieran participar, recuerden, y también comentarles, que no nada más, aquí en Gustavo Madero, llevamos a llevar baile fitness, pero que en otras alcaldías se van a llevar a cabo otras disciplinas deportivas, como Antlagua, se van a llevar a cabo el baloncesto y se va a llevar a cabo natación, ¿sí? En Iztapalapa llevaremos a cabo danza de asistencia, llevaremos a cabo kickboxing, hoy en día estamos reviviendo los juegos tradicionales, tendremos yo-yo, tendremos tronco, tendremos estas participaciones, la verdad que son muy bonitas y próximamente vamos a aumentar más, ¿no? Pero también estaremos llevando fútbol, muy importante, el fútbol estará también participando en Iztapalapa. En la alcaldía de Iztapalapa vamos a llevar boxeo, judo y kickboxing, no, perdón, taekwondo también está ahora en Iztapalapa, ¿no? Bueno, a lo mismo, estamos hoy en día llevando a cabo estas entrevistas en Gustavo Madero, y los esperamos próximos 18, 6 de la tarde, aquí en Gustavo Madero, Deportivo Humanos Galena, y sus profesoras, muchísimas gracias. Les agradecemos a todas las autoridades que han apoyado esta gran labor de la fundación, y obviamente a la alcaldía de Gustavo Madero, que nos están proporcionando el espacio aquí en el Deportivo Humanos Galena, y bueno, las autoridades que nos están proporcionando la logística también. Fer, yo creo que rebasa los 7 mil atletas convocados en diferentes disciplinas, ¿no? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Recordemos que el año pasado también lo hicimos la aliviada, pero lo hicimos con menos deportes, y de verdad, la sala de armas la llenamos, y estuvo llena a reventar de atletas, ¿no? Hoy en día, yo creo que vamos a rebasar esa cinta. Bueno, pues muchísimas gracias, entonces, enhorabuena, nos vemos aquí el 18, dices. Gracias. Gracias. Bienvenido a la tarde, el próximo 18 de mayo, Deportivo Humanos Galena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!